de las clases menos favorecidas. Los impuestos a la canasta familiar y la base para declarar renta son las principales inconformidades. Hoy se está hablando que los trabajadores colombianos van a quedar grabados hasta con salarios de 2.750.000 pesos. Igualmente van a haber impuestos que van a afectar el bolsillo, hasta los servicios públicos parece ser que están incluidos en la reforma. Y aunque apoyan la paz, no están de acuerdo con la reforma porque creen que el pueblo no debe pagar el posconflicto. Si la corrupción se acaba, tenemos plata no solamente para el posconflicto que es en última lo que aduce el gobierno, sino para muchas otras cosas. Con la reforma el gobierno pretende recaudar en 2017 7 billones y en 2018 8 billones de pesos, cuando la Procuraduría General calcula que los corruptos le quitan a la nación 22 billones. Por eso, marcharán. Saliendo del parque Explora, nos vamos a movilizar luego por Carabobo, la avenida Oriental, luego San Juan, para culminar en el parque de las luces con una concentración. A la movilización convocada para las 4 de la tarde de este jueves, se unirán líderes estudiantiles de las universidades públicas y privadas de Antioquia.